La pelota del equipo Bollinegro, tiene la pelota en poder del equipo de Espeñarola, avanza por ese col derecho, viene hacia el medio, vamos a ir a otro pase, la pelota viene para Zeperini, pega, ¡gol! 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 ¡Gol de Espeñarol Zeperini! ¡Gol de Espeñaroli, impresionante el remate, que saca y descoloca el arquero de Liverpool! La pelota vino rasante, se la pasaron de primera, se acomodó y de derecha, la pateó en un tiro, fue el área ejemplar, espectacular, impresionante lo de Zeperini, que no hace goles, hace golazos, la clavó, la incrustó, Peñarol pasa a ganar el partido, entró Zeperini, lo mandó a guardar, y estaba triangulando la pelota del equipo Bollinegro, que era más, Peñarol 1, Liverpool 0. Va por la punta izquierda, van a levantar un centro, se le escapa la pelota del arquero, ¡gol! ¡Megina, gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Medina! Levantó un centro a Figueredo, la pelota parecía que quedaban las manos del arquero, pero se le escaparon, y de atrás vino Medina, que se llenó la empeine de fútbol, en caja un empate inoperado, aquí era el campeón del siglo, Liverpool empata, un blooper del arquero, golpe del brasileño, no sabía ni dónde estaba parado, levanta un centro a Figueredo, se le escapa de las manos, y de atrás Medina, que la clavó, la incrustó, la verdad que le rompió el arco, impresionante el gol de Medina, Liverpool empata el partido. Sacó la pelota el equipo grineiro, no se entrega, viene el pase para la Quintana, va a levantar el centro, rebota la pelota, viene nuevamente un pase en profundidad, rebota la pelota ahí, sigue levantando centro, viene para el Canario, para el Tancur, queda ahí, ¡gol! 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 ¡De Peñano! ¡Es ahora la Quintana, el diablo, la Quintana, que siempre levanta centros para que los demás lo hagan! Esta vez un descentro que vino al área, la cabeceó Metancur, la cabeceó el Canario, la pelota quedó mollando, se llenó el empaigne del fútbol, le partió el arco al medio del arquero de Liverpool, y Peñalón en el último minuto de los descuentos, le gana Liverpool, en un partido que ha pasado de todo, la Quintana, ¡Golazo! Tenía que terminar en gol esa jugada, Peñalón había sitiado Liverpool, y bueno, la Quintana, el diablo, el diablo metió la cola, Peñalón dos, Liverpool uno, va a terminar el partido, va a ganar Peñalón.